Fue la necesidad un poco la que me llevó al diseño que luego ha sido mi modo de vida que no concibo de otra manera. Podía aplicar todo el conocimiento que había estudiado en la carrera de composición de color y demás, pero encima lo podía trabajar digitalmente, se le podía dar volumen, se le podía dar movimiento, entonces se me abrió un mundo de posibilidades que realmente me llenó muchísimo. Nosotros siempre intentamos trabajar diseños que sean comerciales, que no sean excesivamente conceptuales ni extraños. Obviamente estando en el centro de la provincia de Jaén, pues era de esperar que nos especializáramos en el aceite. Nosotros hemos sido un poco los pioneros, digamos, los que tenemos más cantidad de marcas hasta la fecha de aceite por la ubicación en la que estamos. Hoy en día con las redes sociales se puede acceder a muchísimos mercados y tenemos muchos clientes, incluso de Tenerife, tenemos aceite de Barcelona, de Alicante, de Galicia, de un montón de puntos nacionales. Al final te das cuenta que todo conforma un gran equipo, desde los que diseñamos y lo hacemos en el papel o en el ordenador hasta el que fabrican la botella y el tapón y en la cápsula. Hay que cuidar todos los detalles. Yo intento mezclar cosas nuevas porque me aburre siempre hacer lo mismo. Intento que todos los proyectos tengan su propia identidad, como cada proyecto lo tiene en sí mismo. Nos gusta que nos llamen los clientes y nos digan que estamos vendiendo como churros. Eso es lo que más nos gusta. Pero los premios también.